Europa sigue insistiendo en la idea de inmovilizar los 300 mil millones de euros que le tienen bloqueados al banco de Rusia y la excusa de ahora es que se usarán para reconstruir a Ucrania. Hace unos días desde este mismo canal también les explicamos que desde Europa se reconocía de que este dinero bloqueado a Rusia se debería de devolver porque los mecanismos utilizados para el bloqueo eran ilegales por lo tanto una vez acabado el conflicto tenían que devolverlo a Rusia pues bien ahora vuelven a insistir que se los quedarán pero en esta ocasión han creado un argumento nuevo y es aval como no pueden quedarse el dinero directamente ya que ha sido el propio ministerio de Europa el que dijo que eso no se podía hacer porque no existía derecho legal para actuar así entonces ahora le dan una vuelta de tuerca y están planificando usarlos como aval lo que están alegando es que ese dinero sirva como garantía de que Rusia reconstruirá a Ucrania y en cuanto lo haga se le devolvería todo el dinero. Vamos a ver cuál es la reacción por parte de Rusia a estas nuevas declaraciones y lo que es más importante la del resto del mundo que observa las diferentes estrategias usadas en este conflicto. Te seguiremos informando de cada actualización